Esta semana se contempla el arribo de los primeros cuatro vagones para la línea 3 del metro. El barco que los transporta ya se encuentra en el puerto de Altamira, Tamaulipas, en espera de atracar. La maniobra de descarga se contempla para 36 horas y después de esto los vagones se trasladarán vía terrestre hacia la estación Talleres en San Bernabé. El barco Joek Yokohama, que transporta los vagones remanufacturados en Alemania, tiene fecha de atraco el martes 17 de noviembre. En tanto, hay otros siete vagones ya en alta mar con dirección hacia México. Entre el 13 y el 15 de diciembre llegarán otros cuatro nuevos fabricados en China. Estos vienen a bordo del barco Chang Anjian, aún transitando en Asia. Mientras que otros tres alemanes también ya están en tránsito en el buque Brasilia para llegar el 8 de diciembre al puerto de Altamira. Antes de atracar, la tripulación del barco que transporta la primera entrega de vagones para la línea 3 del metro fue sometida a pruebas que descarten COVID-19 como una medida preventiva. Ya con esto podrán acercarse al puerto para que las autoridades marítimas comiencen la descarga de los vagones y después pasar por el proceso aduanal. Telediario Sandra González ¡Gracias! ¡Gracias!